Continuemos en el norte del área metropolitana. Los habitantes de la vereda Zarzal de la Luz en Copacabana llevan tres meses sin varios servicios de telecomunicaciones por cuenta del robo de cableado de la telefonía, el Internet y la televisión. La comunidad denuncia que pese a las múltiples quejas y peticiones que han hecho a la compañía responsable, todavía esta le sigue cobrando mes un servicio que no tienen. Consultada telefónicamente, la empresa se comprometió a resolver el problema. Desde el 8 de agosto, la comunidad dejó de contar con los servicios de Tigo UNE. En el sector manos criminales se robaron los cables que nos traían el servicio de UNE en la tecnología de Internet, televisión y teléfono. No contar con estos servicios ha perjudicado las tareas cotidianas. Estudio a través de la tecnología virtual y obviamente es necesario y fundamental para mí el Internet. Aseguran que pese a que han intentado cancelar sus servicios, la compañía no lo ha permitido. Fuimos allá a las oficinas de Tigo, aquí a Copacabana, para entregar los codificadores y eso, para poder que nos descomunitaran y nos dieron que no se podía, que porque iban a conectarlo en 15 días, 10, 12 días lo conectaban. Y aunque muchos han optado por instalar otros sistemas, las facturas de UNE siguen llegando. Esto es un robo de frente. Nosotros no tenemos la culpa que se hayan robado las líneas. Para eso está la autoridad, para que busque los culpables. Nosotros estamos pagando por un servicio, que no lo tenemos y nos llegan las facturas por un servicio que no estemos consumidos. Pero siguen esperando. Por eso, insisten en una petición clara. Que por favor, o restablezca el servicio, o en caso tal suspenda las facturas que nos han estado llegando a los usuarios, porque personalmente he pagado ya tres facturas en las cuales no he tenido el servicio. Ante nuestra consulta, la compañía respondió que se comunicará nuevamente con los habitantes afectados para determinar las causas de la falla y restablecer los servicios.